Chagla Ponte al fin podrá cobrar las regalías de las canciones que tengan su voz en las canciones que grabó con el Gran Combo en una demanda que le ganó a Rafael Itier pero veamos toda esta información a continuación en Panamá Entretenimiento HD El salsero boricua Charly Aponte podrá cobrar regalías por temas del Gran Combo que tenga su voz tras un fallo a su favor en el caso contra Rafael Itier y la agrupación el Tribunal de Apelación de Bosto revocó una sentencia del Tribunal Federal de los Estados Unidos y Título de Puerto Rico para determinar que el salsero Charly Aponte podrá cobrar parte de las regalías de las canciones del Gran Combo de Puerto Rico que tiene su voz se trata de la revocación de una sentencia del 2022 a favor del Gran Combo sobre regalías cobradas por interpretaciones digitales según publicó el portal Micro Juris en ese momento Charly Aponte reclamaba a la empresa Son H que le correspondía una porción del 45% del ingreso sin embargo el fundador de Gran Combo de Puerto Rico Rafael Itier reclamaba que las regalías le pertenecían a la agrupación el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral quien representó a Aponte en el caso explicó en el programa Lo Sé Todo de Guapa TV que esta determinación de apelativo del primer circuito de Boston permite que sean los artistas quienes brindaron su voz a las canciones que cobren por las regalías y no los dueños de las agrupaciones orquesta como es el caso del Salsero en el Gran Combo de Puerto Rico esto establece que es la regalía de las transmisiones digitales de estas grabaciones históricas de la salsa de lo que sea las regalías son para los artistas que están en las grabaciones no para los dueños de las bandas, para los artistas para todos los que están en esas grabaciones expresó Hernández Mayoral los artistas que están en las grabaciones Gracias.